¿Qué es la evaluación que se ha hecho hasta el momento sobre lo que se ha trabajado? Si vamos aproximadamente 8 o 9 meses trabajando en cosas relacionadas con el código, creo que es un proceso en el cual se va conformando la comisión y vamos entendiendo un poquito mejor de qué se trata. De hecho, yo creo que los bloques de concejales tienen una participación no tan activa porque le está faltando la parte técnica. De alguna manera lo que hacen ellos es venir a recoger lo que se discute y después tratan de ver qué participación pueden tener. Hasta hoy es bastante floja la participación. Lo que fuimos descubriendo, nosotros hicimos ahora una presentación ante el secretario de Planificación, que es el que propone esta reforma, el intendente y al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante nos recibió la semana pasada y estuvimos hablando respecto de cuáles eran las problemáticas. Nosotros vimos por qué motivo esto se estaba trabando tanto. Vimos que hay cuestiones que tienen que ver con el quórum. El quórum necesitan 19 personas, digamos, son los totales los convocados. O sea, para tener el quórum tenés que tener 10 personas. De esa cantidad de personas le pedimos una lista de los asistentes para ver quiénes habían asistido porque veíamos que faltaban muchísimas personas que son parte de la organización municipal y también algunas personas que son de la parte legislativa, digamos, de los concejales. Nosotros dejamos ahí bien claro que nosotros veníamos a trabajar y que lo estamos haciendo ad honorem. Y el Estado, sea legislativo o ejecutivo, tienen esas personas trabajando pagas, digamos. Entonces, creemos que hay un problema de coordinación. Nuestra idea es aportar a suplir ese inconveniente. Y le preguntamos la opinión al arquitecto de La Rosa en relación a los diversos temas que se están discutiendo en esta nueva normativa en focalizar en qué hay que centralizarse cuando uno piensa reformas. Cómo combatir, por ejemplo, el problema del centralismo que tiene Paraná, que concentra gran parte de su actividad en un radio de cuadras muy acotado. ¿Y qué pasa con las cuestiones y con el desarrollo de las ciudades cuando no hay un plan específico? Hay que poner énfasis y ver cuáles son los problemas. El primer problema que tenemos es que el código urbano existente tiene, el código de planificación urbana, ¿no? Tiene inconvenientes relacionados con el tema de que no se ha tratado, por ejemplo, ni acá, ni en Buenos Aires, ni en ningún lado, el tema de la especulación de la tierra, de la especulación inmobiliaria. Entonces, termina eso generándote un gran problema, te va a dar un caso puntual que es el tema del parque Urquiza, donde la especulación inmobiliaria hace que, evidentemente, es mucho más interesante poner un ladrillo, y tiene más rédito poner un ladrillo en el centro y cerca del parque, cuanto más cerca del parque mejor, que en cualquier barrio, en cualquier lugar que esté mucho más lejano, digamos, ¿no? Pero esto sucede por dos o tres componentes. Uno, porque la estructura centralizante que tienen nuestras ciudades, que responden a esta suerte de capitalismo, yo no sé llamarle capitalismo salvaje o capitalismo distraído, vamos a llamarlo de alguna manera, que hace que los no plan es el plan perfecto para aquel que tiene el poder, ¿sí? Entonces, no se han generado planes con este grado de conciencia que te digo yo, no se han generado planes donde se haya tomado la huella hídrica como algo fundamental y básica, se tapan, ¿sí? Se tapan, vuelvo a lo mismo, porque la lógica de Buenos Aires, que es la que nosotros importamos, es tapemos. En Buenos Aires han hecho cosas maravillosas, entre comillas, con el Arroyo Maldonado, digo, porque han recuperado lugares. En Rosario también se ha hecho algo similar con el Arroyo Ludueña. Se recuperan lugares, pero en realidad se tapan lugares y se generan lugares para élite, ¿sí? Bien, esa lógica evidentemente no nos lleva, no tenemos ni la posibilidad económica ni de ningún tipo que pueda tener Buenos Aires o Rosario. Nosotros tenemos que actuar a través de nuestra lógica, la lógica de ciudades intermedias, ¿no? Y realmente que el rol del Estado municipal, también provincial, y todos los estamentos y los profesionales involucrados es central en esta cuestión. ¿Pero qué se pide desde el Colegio de Arquitectos? Nosotros lo que estamos pidiendo ahora es que se revean algunos puntos, por ejemplo, el primero que decimos es que hay una figura que es irreemplazable, que no es un representante, no figura en el decreto como que sea un representante, sino que tiene que estar físicamente, que es el secretario de Planificación. El secretario de Planificación, evidentemente, tiene montones de trabajos que realizar, entonces no puede asistir. Entonces, manda un representante, que es un poco el coordinador de todo esto, pero de alguna u otra manera algo está sucediendo que no puede llegar a coordinar adecuadamente la comisión. Así que, bueno, en síntesis, digo que estamos en un paso que hemos aprendido, hicimos como un parate como para poder ver qué es lo que ha pasado y cuáles van a ser los resultados. Otro elemento también que tenemos, que esto sucede en función de que el Colegio de Arquitectos sale a las vecinales a buscar la información, digamos, o las inquietudes de los vecinos, es que las vecinales se sienten como que le están haciendo un código a espalda de ellos. Lo cual entiendo la preocupación que tienen, porque evidentemente los códigos se han hecho de alguna manera así, donde el ciudadano ha tenido poca participación. Yo creo que la oportunidad que tenemos ahora es que sea todo lo que realmente participe, que participe no en forma, que a veces yo también critico esa manera, a veces que hay una forma en la cual los ciudadanos van a expresar su preocupación, pero se los escuchan, pero no se termina elaborando una solución para eso. Y en definitiva, uno de los puntos fundamentales cuando se elaboran este tipo de normativas que regulan el crecimiento de las ciudades, en el caso de Paraná, una ciudad intermedia, capital de provincia, termina siendo la manera en que regulamos la densificación de zonas. ¿Qué hacemos con el centro? ¿Qué hacemos con las zonas alejadas? ¿Cómo permitimos la construcción? ¿Y cómo pensamos y planificamos el crecimiento en los próximos años? Para lo emergente de lo trascendente, vamos a ponerle, ¿no? Hay cuestiones que son urgentes, perdón, urgentes y trascendentes. Hay cuestiones que son urgentes que consideramos que tenemos que tener una mirada mucho más rápida y más concisa con eso, que son las infraestructuras de la ciudad, tener claramente cómo funciona, si funciona bien, si funciona mal, para poder tener un mapeo, para partir de ahí poder hacer una planificación con densificaciones. Acá nunca, yo no escucho de ningún lado que estemos hablando de cuáles van a ser el crecimiento demográfico que se piensa que va a tener la ciudad, etc. Hay muchos elementos que para cualquier urbanista serían básicos y acá yo veo que en muchas reuniones se los pasa de largo, digamos, no se los pasa por alto. Se entiende que uno hace una normativa en función de que tiene un modelo, ¿sí? En este caso es una normativa urbana porque tenés un modelo de ciudad. Si vos vas a tener, si fuera, digamos, dentro del Código Civil y Comercial o del Código Civil, más que nada, vos tenés un modelo de persona, un modelo de sociedad y sobre eso hacés las normas, que son las leyes, para que se cumplan, ¿no? Bueno, acá tenemos ese tema de que la ideología o la forma en que se ha transmitido ese modelo de ciudad, primero que se han replicado, se han cortado y pegado de Nueva York a Buenos Aires, de Buenos Aires a Paraná, ¿no? Entonces, tienen otra lógica, totalmente distinta. No es lo mismo los edificios que puedan hacer, construir en los Estados Unidos, con perímetro libre, etc., etc., que los que han hecho en Buenos Aires, que lo que se hizo en Buenos Aires es decir, bueno, como no tenemos esta situación, construyamos igual entre medianeras, entonces vos empezás a tener ese paredón eterno que ves en Buenos Aires, por donde vos vayas, que te ves encajonado en todo eso. Entonces, yo no sé si está bien o está mal, cada cual decide cómo vivir. Yo lo que veo es que las vecinales nuestras, de acá del Parque Urquiza, no quieren eso. Entonces, nosotros lo que decimos es que este nuevo código va a tener que empezar a poner otro tipo de ideas base, digamos. Empecemos a hablar de densidad de manzana, no de posibilidades de altura. Yo creo que esto peca de tener un excesivo formalismo en cómo se ve la manzana. Tiene criterios que yo disiento totalmente, como la posibilidad de tener un centro de manzana. Entonces, después te lo muestro acá, pero vos tenés un tercio de la manzana, de la cuadra, un tercio debe respetar el tema de tener un centro de manzana. Lo que pasa en las puntas, ya no. No me pregunté por qué, pero ya no. Entonces, digo, es totalmente injusto para el tipo que tiene un terreno en el medio de la manzana que en lo otro. Y aparte, no se termina de conformar, lo tenemos ya en Paraná, que somos así chiquititos y en Buenos Aires te puedo tirar montones de datos o en Rosario. No se termina de conformar esa idea de pulmón de manzana. No se conforma si vos generás todo un perímetro de 15 metros. No te digo los 25 metros de Catamarca, que es terrible, sería peor, digamos. Porque así como puede construir uno, puede construir otro al lado, ¿no es cierto? Entonces, digo, hay conceptos que son muy formalistas, según mi criterio, y no sé hasta qué punto logran generar una habitabilidad dentro de cada una de las unidades, digamos, de los edificios, ¿no? En cuanto a las corrientes de aire, etcétera, etcétera. Porque, bueno, evidentemente, las leyes, yo creo que las va haciendo la sociedad para hacerlas, para perfeccionarlas, digamos, ¿no? Evidentemente, hoy podemos tener un resultado de lo que se fue haciendo con el tiempo, a través de los códigos, a través de esas normativas, que no son lo que deseábamos. Bueno, pues, cambiémoslo. Y sin duda es que este momento de debate del Código Ambiental, Edilicio y Urbano, es el momento oportuno para discutir este tema, por ejemplo, de las torres en altura y las zonas en las que se puede construir y en cuáles no, y qué criterios hay que respetar. Es el momento ahora y no cuando los proyectos están en ejecución, las obras autorizadas y a mitad de camino intentamos cambiar las reglas de juego. Pero otro de los problemas que está relacionado con esto tiene que ver con el sistema cloacal de la ciudad. La mirada del Colegio de Arquitectos, una mirada crítica hacia lo que pasa en la ciudad de Paraná y una propuesta puntual. La red Placal es una red pensada para 40.000, 100.000 habitantes, 150.000, 200.000 estiradísimamente. Hoy tenemos 300.000. Entonces, evidentemente, hay sectores también conformados por el Código Urbano donde parecía que era lógica de decir, bueno, vos andate hasta allá, en total ya vamos a ver cómo llegamos con la cloaca. Y un gran problema que tenemos nosotros, un gran problema es no haber considerado precisamente el suelo que tenemos, la orografía. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a tener cloaca en el este de la ciudad, pero para llegar al oeste, que es donde tiene que llegar definitivamente todos los residuos, va subiendo y bajando diferentes cuencas, los diferentes arroyos que va surcando en esa línea recta que va, va subiendo y bajando. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando baja, baja por naturaleza, digamos, ¿no? Y después se tiene que ser impulsado desde la base de desarrollo hasta la próxima línea de altura y así. Prácticamente yo creo que no hay casi ninguno que no suba cuatro o cinco veces. ¿Qué pasa? Esas plantas, digamos, de elevación tienen dos motores, tienen que tener un motor de repuesto, el motor de repuesto en breve desaparece, en breve desaparece, y queda el motor solo, en general. Hay varios conflictos también que se generan ahí, que tienen que ver con si le va bien o le va mal a una gestión. Yo tengo entendido que hay cinco gremios en la sanitaria, con lo cual es muy difícil que se pongan de acuerdo entre ellos, entonces también hay una falta de disposición de alguna manera a que las cosas funcionen bien. Pero yo creo que está mal, en principio, estamos dependiendo de esa situación cuando lo que estamos haciendo es que estamos haciendo las cosas muy mal. Yo creo que, por ejemplo, ¿cuál es la solución a esto? Es generar otra red cloacal, en este caso podría ser la de Tuyucuá, que abarca todo un sector nuevo de la ciudad, que podría, de alguna manera, ir sacándole la carga que tiene la única red cloacal que tenemos en la ciudad.